Buenas tardes. Inicia la sesión pública de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, don José Luis Ortiz, por favor haga constar el cuórum legal de asistencia e informe sobre el asunto que está listado para esta sesión. Sí, señor presidente. Están presentes las magistradas y usted quienes integran el pleno de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, hay cuórum para sesionar válidamente. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio de revisión constitucional electoral, cuya clave de identificación, nombre del recurrente y nombre de la autoridad responsable, se precisa en la lista del asunto fijado en los estados de esta Sala. Es la cuenta. Gracias. Majestadas, solicito su anuencia para que se proceda con el asunto, a su análisis y resolución. Si están de acuerdo, por favor lo manifiestan de manera económica. Está aprobado. Bueno, secretario de Estudio y Cuenta, don Salvador de la Cruz Constantino Hernández, por favor que proceda con el asunto que corresponde a mi ponencia. Con su autorización. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de revisión constitucional electoral número 1 de 2015, promovido por María Esther Tapia Vázquez en contra del Tribunal Electoral del Estado de México, a fin de impugnar la sentencia de 23 de diciembre de 2014, dictada en el procedimiento especial sancionador 11 de 2014. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación, toda vez que es evidente su improcedencia. Esto debido a que, aun y cuando procediera el reencauzamiento del presente juicio al medio de impugnación que corresponda, lo cierto es que la demanda respectiva se promovió en forma extemporánea, tal y como se expone en la propuesta, por lo que resultaría improcedente el medio de impugnación atinente. En consecuencia, al actualizarse el supuesto de improcedencia ya mencionado, se propone desechar de plano la demanda respectiva. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario de Estudio y Cuentas. Magistras, ¿está a nuestra consideración este proyecto? Si no existen intervenciones, por favor, secretario general de Acuerdos, recabe la votación. Enseguida. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Con la propuesta. Magistrada Marta Concepción Martínez Guadalajara. Con el proyecto. Magistrado presidente, Juan Carlos Silva Daya. Es mi propuesta. Señor presidente, el proyecto es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CT-JRC-1-2015 se resuelve. Único. Se desecha de plano la demanda presentada por María Esther Tapia Vázquez en contra de la resolución del 23 de diciembre de 2014, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el expediente PES-11-2014. Magistradas, distinguida audiencia, no hay más asuntos que tratar. En consecuencia, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.